Volver a mirar los 40 años de nuestra televisión. Ahora vamos a recordar a un gran recitador nuestro, José Dimas Leiva. Él ha tenido una trayectoria importantísima como recitador, como actor y como docente. Nosotros lo recordamos con un tema que grabamos hace más de 20 años. Señor de la Quebrada, Santo Padre, por tu poder bendito te lo pide una madre que está viendo boquear a su angelito. Y te promete si vos le das vida, hacer estas tres leguas en rodillas, trayendo hasta tu imagen azulito. Oh, Ruperto, vos también con esa cara, pero que demontre coraje vas a darme si siento la rastrillada de una lágrima. Que no me admito que si fuera un sable me va haciendo un barbijo. En la guijada vení, vení, Ruperto. Y promesale al Cristo en la quebrada, parate, si se movió, si no, mira, viejo, arrodillate pronto, como yo, Ruperto. Y promesale al Cristo en la quebrada. Señor, yo soy gaucho agayudo, igual que las piedras de los cerros puntanos. Y por fuerza de mirar siempre pa' abajo, no creo en más poder que el de mis manos. Pero si vos me haces el milagro de curar a la botija, yo te ofrezco a mi vez la majadita de veinte cabra blanca. Y mi sano bragao, también la mula, y hasta tengo en más la mano osurba, si mi pobre fortuna no te basta. Llegó Tijacuro, mala serrana, después de la promesa realizada, no volvió a incorporarse nunca. Y por la altipruna de la montaña, paga el rebaño de las cabras blancas, junto al saino bragao y la baquiana. Y como rara flor de la montaña, extraña a los cardones y a las tunas, los cinco dedos de una mano osurda. Quedaron junto al dios de la quebrada. ¿Qué les pareció? Qué fuerza, qué potencia en la expresión de todo lo que es la literatura gauchesca. Y él también se destacó en el radioteatro, donde siempre hacía el personaje de malo, el bravo. Y bueno, fue realmente un superdotado en lo que hace a la cultura, en ese aspecto de lo que es el recitado, la actuación. Y también, por supuesto, en lo que es la docencia. A él siempre lo acompañó en la guitarra Tony Rodríguez. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo archivo.